Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de otoño un poquito rara, pero bueno, nada, bienvenido a esta conferencia de los miércoles en el museo, en la que, bueno, como ya saben, dentro del contexto del Festival Flora, en que este museo lleva participando en todas sus ediciones, pues siempre hacemos una serie de actividades complementarias al propio festival y a la propia instalación que tenemos en el patio del museo. Y, bueno, una de ellas ha sido la exposición de maquetas botánicas de la Universidad Complutense de Madrid, a quien le agradecemos, por supuesto, a la Universidad, al vicerrectorado, a la vicerrectora de Cultura, ¿no? Y, por supuesto, a la Facultad de Farmacia también, que son los que tienen estas maquetas, que no las hayan querido prestar porque son unas piezas muy singulares y, además, son muy delicadas a la hora de manipularlas. Y, bueno, no es una exposición al uso, pero sí es un poco la idea que solemos tener en este museo a la hora de que dialoguen, pues, diferentes obras de distintos tiempos, pues, que dialoguen con nuestras piezas. En este caso, con lo que nosotros llamamos algunas veces nuestras flores de piedra, puesto que ese universo vegetal está representado en todas y cada una casi de las piezas que forman parte de este museo, sea del soporte que sea, sea la materia que sea, tanto piedra, cerámica, metal, etc. Con lo cual también muestra, bueno, pues, la identificación tan profunda que a lo largo de los tiempos ha habido siempre entre la humanidad y la propia naturaleza o vegetación, aunque ahora estemos, en fin, estemos tratándola no muy bien, ¿no?, a nuestra naturaleza. Bueno, pues, en este contexto, pues, queríamos también hacer una conferencia para explicar, pues, la colección de la Universidad Complutense, que nos parece, bueno, pues, maravillosa, la verdad, en cuanto a los accesibles de botánica, que luego la Complutense tiene un patrimonio extensísimo y tiene obras de otro tipo. Le agradecemos, por tanto, muchísimo a Luis Castelo, que es el que nos va a hablar de ello, que esté hoy aquí, que se haya desplazado desde Madrid y esté aquí en Córdoba con nosotros. Habíamos invitado también a todos ya elegidos, a tu compañera, pero, bueno, ya se ha disculpado porque por Hacienda no ha podido venir, y nada, simplemente glosarles un poco cuál es su currículum. Luis es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de la misma desde 1990. En la actualidad es profesor titular de la Universidad y director del Departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de Bellas Artes. Ha impartido clases y conferencias en diversas universidades privadas, como la Universidad Europea de Madrid, y la Universidad Alfonso X el Sabio. Y también en públicas, como la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Castilla-La Mancha, la Miguel Hernández, la Universidad Murcia, o en el extranjero, como la Universidad Nacional de Colombia o la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Es miembro, en la actualidad, de un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, como muchos de nuestras personas que vienen a las conferencias y que son de la universidad, pues siempre ellos están tan inmersos en grupos de investigación sobre arte, tecnología, imagen y conservación del patrimonio cultural. Y sus líneas de investigación son la fotografía, el arte y la ciencia, el scan art y los nuevos medios. Es autor también de diversos libros especializados en fotografía y autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas. Ha impartido, asimismo, conferencias en centros, como en la Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arlés, en la Cátedra Marta Travá de Bogotá, en los cursos de verano de la Escoria, en el Máster de Foto España o en los Fotoencuentros de Murcia. Bueno, pues todo este currículum sobre fotografía, porque también se ha dedicado profesionalmente a la fotografía desde los años 80 como freelance para diferentes medios editoriales, agencias de publicidad y medios de comunicación. Ha experto también en reproducción de obras gráficas y fotográficas, de restauración de obras de arte, así como en gestión del color. Esto puede parecer algo, bueno, pues dentro de un contexto general como otra cuestión más, pero para nosotros es muy importante esa reproducción de la fotografía de restauración de obras de arte, porque eso es una memoria que va quedando ahí, del currículum, de la vida de las obras de arte, de cómo se va interviniendo y cómo se va haciendo, así que es muy importante ese trabajo. Y también ha comisariado diversas exposiciones como el Vario Imaginado, Entre el Arte y la Ciencia, en el Centro de Arte de la Complutense, en el 2020, donde se pusieron también maquetas como las que tenemos aquí en el museo. Y como ya he dicho, se dedica también a la fotografía, se dedica artísticamente a ella, cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de España, estando su obra presente también en diversas colecciones y museos públicos y privados, como la Colección Fotográfica Española del Ayuntamiento de Alcobenda, en el Real Jardín Botánico de Madrid, en el Museo Municipal de Madrid, en el Museo Internacional de Electrografía de Cuenca y en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Bueno, pues como veis, un currículum muy completo y él es uno de los grandes conocedores de la obra que tenemos aquí expuesta y que hoy nos va a contar. Muchas gracias por estar hoy aquí y tiene la palabra. Muchas gracias, Lola. Bueno, agradeceros a ti y a Manuel y al museo, naturalmente, el que me hayáis invitado, porque es un verdadero honor estar aquí hablando, charlando un poquito de estos fondos tan interesantes pues con todos ustedes. Y al final de la charla, pues naturalmente, quien tenga alguna pregunta que hace, pues se la contestaré, si lo sé. La idea de los fondos complutenses, la verdad es que son los fondos extremadamente ricos, por la propia historia de la complutense, como ya sabrán, pues se funda en 1999 por el cardenal Cisneros, pero no se preocupen que no me voy a remontar tan atrás en la historia, aunque en el ámbito arqueológico esto es poca cosa, pero sí quisiera poner en contexto, de alguna manera, también esa riqueza patrimonial que tenemos en la complutense. De los fondos que voy a hablar hoy, fundamentalmente, son de finales del XIX y de principios del XX, en un periodo en el que la complutense, no era complutense, más por dicho, era la Universidad Central todavía, empieza a adquirir nuevos métodos de enseñanza, sobre todo provenientes de Centro Europa, fundamentalmente alemanes, como consecuencia de viajes que en esa época realizan diversos personajes importantes, que son además los creadores y los compradores de muchos de estos fondos de los que vamos a hablar ahora. La primera toma de contacto que tuvimos como grupo de investigación con los fondos complutenses fue un encargo de la propia complutense, nos llamaron un día, como somos fotógrafos también, nos dijeron que queremos hacer un catálogo de las colecciones complutenses, pensando que había tres o cuatro, y cuál sería nuestra sorpresa cuando nos encontramos con 29 museos, ni siquiera los profesores de la complutense los conocen, esa es la realidad, pues son museos que están distribuidos en distintas facultades, algunos de ellos bajo llave, otros un poquito más abiertos, con más difusión, pero en cualquier caso son museos sumamente interesantes, que se conocen muy poco, ahí a la derecha pueden ver la lista de todo lo que hay, desde museos de anatomía, de antropología forense, de farmacia, de odontología, de óptica, de veterinario, de observarios, bueno, hay una enorme variedad de museos, y cada uno de ellos con fondos muy ricos, algunos procedentes incluso del siglo XVIII, y como digo, fundamentalmente, y la mayor parte también del XIX, pero tenemos por ejemplo una colección maravillosa de modelos botánicos en cera del XVIII, en la Facultad de Medicina, que son una auténtica joya, también tenemos modelos botánicos de animales, en la Facultad de Veterinaria, que se están, bueno, restaurando, hay un pequeño museo, pero con piezas realmente únicas, desde un caballo, para que se hagan una idea, desde un caballo en madera desmontable, un modelo clástico, pero de tamaño real, que se le levanta el lomo y se puede sacar todas las piezas del interior, hasta, bueno, cráneos de caballos con todo el sistema linfático, esqueletos humanos con hechos en cera, desmontables, bueno, hay auténticas, auténticas joyas, ¿no?, en todos ellos. Pero bueno, no se trata de hablar de todos los museos, me voy a centrar particularmente en aquellos en los que nos encontramos con fondos botánicos, que son unos cuantos, y vamos a ver algunos de ellos, en particular, sobre todo esta colección de modelos clásticos, es decir, desmontables, que tienen en la Facultad de Farmacia, que ahora me centraré un poquito en ellos. Ese gran avance en la enseñanza, que viene de finales del XIX, uno de los más destacados representantes fue este señor, este catedrático de farmacia, que se llamaba Blas Lázaro Ibiza, que fue el precursor de la creación de muchos de estos fondos. Y nos hemos encontrado con verdaderas joyas que ni siquiera en la propia facultad sabía que las tenían, porque algunas son pequeñas, y cuando digo pequeñas me estoy refiriendo a fondos fotográficos de principios del XX. Las más conocidas, pues quizás sean estos modelos botánicos que tienen aquí también expuestos en las salas debajo, pero nos hemos encontrado también con negativos de principios del XX en blanco y negro y con unas piezas que se llaman autocromos, que ahora les contaré qué son, que son también de 1912, 1910 aproximadamente, de floreros. En concreto, estas piezas que se pueden ver aquí en el Museo Arqueológico, es esa colección, como decía antes, de modelos botánicos clásicos, que se denominan, coloquialmente, en farmacia los llaman monotes, todavía no me han sabido explicar por qué, pero bueno, pero realmente son unos modelos botánicos que provienen de esta empresa, que se llamaba Brendel, que estaba ubicada, bueno, cambió de ubicación a lo largo de tiempo, empezaron a finales de 1880 y tantos, en Alemania, pero los dos creadores, el padre e hijo, eran de origen polaco y fueron, ellos aprendieron con otro, un anatomista francés, que se llamaba, escrito Auzouks, pero se dice Osu, que tenía su fábrica en Bretaña, y este hombre fabricaba modelos en papel maché, claro, la dificultad de hacer, de un modo seriado, modelos que se pudiesen comercializar con ellos, con materiales baratos, claro, hasta llegar ahí, pues hubo modelos en madera, los hubo en barro cocido, los hubo en cera, como decía antes, en el 18, pero bueno, el papel maché, era un material económico, fácil de trabajar, fácil de pintar también, ligero, y que permitía hacer, por aplastamiento sobre molde, estas piezas, ¿no? Estos creadores de estos modelos, los Brendel, el padre e hijo, como decía, siguen trabajando, el padre muere a principios del 20, el hijo, hay noticias de él, creo que es hasta el año 27, una cosa así, y luego se pierde, y se pierde porque eran de origen judío, y en Alemania, pues casi con toda seguridad, no hay datos al respecto, pero toda la documentación de sus piezas y demás, pues desaparecen en un momento dado, posiblemente, y se cree que es por la represión que el régimen nazi tuvo con los pueblos judíos. Algunos de estos modelos, como decía, esta es una foto muy mala, pero es la única que he encontrado, de un catálogo original, de Brendel, porque ellos, pues, comercializaban sus productos, y mandaban sus catálogos, pues, a toda Europa, y a Sudamérica también, en Argentina hay una buena colección también, en alguna universidad. La colección que nosotros tenemos en la Complutense son 196 ejemplares, que son un montón. Claro, el problema de estos ejemplares es que, como decía antes, son de, estos en concreto son de principios del 20, pero claro, se usaban para la didáctica de la botánica, es decir, se sacaban los modelos, se ponían en las aulas, y los estudiantes iban toqueteando, lógicamente, sacando los estambres, los pistilos, las hojas, tal y cual. Y claro, durante más de 100 años, todo ese uso, pues, ha hecho que, pues, que estén en un estado, no es tan mal, pero, en un estado que requiere una restauración inmediata. Aquí pueden ver, en los pasillos de la Facultad de Farmacia, algunas de las vitrinas, que se hicieron es profeso, para estos modelos botánicos, del Departamento de Biología Vegetal. Hay como, si no recuerdo mal, son cuatro vitrinas, como esta, cuatro o cinco, con distintos modelos. La mayoría de ellos, como digo, están hechos en papel maché, hay alguno que está hecho, esos de ahí arriba, que son setas, están hechos en escayola, y hay algún modelo, que no se ve aquí, que están hechos en gelatina, también. Eso sí que son absolutamente, absolutamente delicados, son muy, muy frágiles, muy frágiles, pero bueno. Nuestro grupo de investigación, pues, hemos, cada vez que hemos hecho alguna exposición, y hemos necesitado de los modelos, como dentro del grupo hay restauradores, pues, hemos aprovechado, con parte del presupuesto que teníamos, pues, para restaurar algunas piezas. De hecho, las que se encuentran aquí, en el museo, son piezas restauradas ya. Ya digo que no están en muy mal estado, pero hay algunas, porque le falta algún estambre, algunas que se le cae algo, en fin, bueno, hay que restaurarlas, vaya, pero como, como sucede en la, en todas estas instituciones, en la administración, verdad, pues, el dinero nunca sobra, entonces, siempre tenemos que aprovechar, alguna de estas acciones, pues, para, de paso, pues, hacer alguna intervención sobre ellos. La realidad es que se siguen usando en docencia, estos modelos, se siguen sacando, se siguen llevando a las aulas, bueno, es que están, están bastante bien, en bastante buen estado, siguen siendo, siendo interesantes, ¿no? Algunas de estas, de estas fotografías, se utilizaron para, para la exposición de la que hemos hablado antes, la de, Herbales Imaginados, que hicimos en, en el centro de la Reconflutense, tuvimos que cerrarla antes de tiempo, porque nos pilló el COVID, y el, el 15, el 20 de marzo, el 20, tuvimos que cerrar. Pero, fue una exposición con, con un gran número de visitas, ¿no? Bueno, algunas de estas, las, las tienen abajo, ¿no? Por ejemplo, esta de la derecha, estas son de gelatina, son transparentes, son, son esporas, si no me equivoco, yo no soy botánico, y estas, por ejemplo, estas setas, son, están hechas en esta yola. Son todas, más o menos, tienen todas el mismo tamaño, son de unos, 30 o 40 centímetros, alguna pieza más grande, tenemos una que es, debe medir como 80 o 90 centímetros, que es una, también un estambre gigantesco, no me acuerdo de planta, que es la única, que hay que desmontarla en tres trozos, para que entren las vitrinas, ¿no? como decía, todos estos modelos, que tienen la peana negra, son de principios del 20, son, creemos que son de 1910, 1915, más o menos, en la facultad de biológicas, hay otra colección, pequeña, son menos ejemplares, pero son más antiguos, de hecho, se reconocen, porque tienen las peanas, todavía de color cerezo, no están barnizadas de negro, como las que están, en la facultad de farmacia, y estas están, en peor estado, pero bueno, también hay una, creo que hay, hay hace, hay alrededor de, como 15 o 20, modelos de este tipo, ¿no? Otra de las, de las, colecciones botánicas, que hay en la facultad de farmacia, son láminas murales, hay en zoología y de botánica, que son de esta empresa de, de Forman y Moria, una empresa alemana también, también son de principios del 20, en el caso de la facultad de farmacia, pues cuentan con 75 láminas murales, hay algunas con fondo blanco, otras con fondo negro, las de fondo blanco son, son más grandes, miden 1,20 por, creo que 80 aproximadamente, tampoco están en muy buen estado, porque lógicamente, ha sido material didáctico, como muchos años, y está, pues, usado, entonces, pues, tiene, tiene, tenemos que restaurarlas, cada vez que, que tenemos alguna, alguna, exposición, y aprovechamos, como, como en el caso de los monotes, o de los modelos botánicos, pues para, para hacerles, una, una limpieza de, de cara, ¿no? Pero son también, espectaculares, estas, estas láminas, son una auténtica maravilla, son enormes, era el, el powerpoint de la época, como se enseñaba botánica, en aquel momento. Bueno, aquí se pueden ver los deterioros, de estar enrolladas, pues llevan, llevan unos, unos, no llega a ser un bastidor, sino una parte de madera, arriba y abajo, para tensarlas, y tal, se enrollaban, y bueno, pues, pues tienen deterioros. Otra, otra de las colecciones, curiosas, interesantes, que, que tenemos ahí, es la, una, se llama colección de histología vegetal, de Gómez Pamo. Gómez Pamo, también era un profesor, de la, de lo que, el precursor de la, de la facultad de farmacia, estos son de 1913, este hombre dibujaba muy bien, y como debía estar, harto de dibujar, cada vez que tenía una clase, lo mismo, decidió, pintar en unas, en unas láminas de papel, con óleo, estos cortes histológicos, de, de vegetales, son cortes vistos a microscopio, tienen estas estructuras, y en las tiene dibujadas, son unas láminas, bastante, bastante grandes, debe ser de 100 por 70 aproximadamente, y hay 86 láminas, están muy bien conservadas, y, y, se forman parte también, de estas, de estas colecciones, de estas colecciones botánicas, ¿no? Gómez Pamo, como decía, también fue un, un precursor de la enseñanza, de la farmacia, y de la botánica, en principios del 20, y fue, realizó este, esta colección didáctica, de farmacognosia, que se, se llamaba, ¿no? En, en la, lo que era la Universidad Central, a principios del 20, que luego sería la Universidad Complutense, el, los, el catedrático más antiguo, de la facultad de farmacia, era a su vez, el director, del Real Jardín Botánico, de Madrid, entonces, la mayoría de estos, de estos señores, de estos catedráticos, fueron a su vez, eh, directores del, del Real Jardín Botánico, ¿no? Son, si esto lo hubiese, lo viésemos en una exposición, de arte moderno, encajaría perfectamente, porque son, bueno, una maravilla, ¿no? Bueno, dentro del herbario, no sé por qué se me ha descolocado todas las letras, pero bueno, dentro del herbario, de la facultad, que lo funda este, del que hablé antes, Blas Lázaro Ibiza, en 1892, eh, pues hay, pues alrededor de, de 200.000 ejemplares, y hay algunos muy antiguos, de hecho, son algunos más antiguos, los más antiguos, de España, están aquí, y no en el Real Jardín Botánico, de Madrid, porque, como decía, compartían fondos, a finales del XIX. Bueno, pues como todos los, los, los herbarios botánicos, pues, forma, están formados por, por plantas prensadas, con su descripción, con sus, separaciones de, empiezas, estos son de los más antiguos, por ejemplo, este, esta especie de líquen, que, por aquí son, estos son realmente pequeñitos, y estos también son, nada, es una tarjetita, así pequeñita, y estos son de, de finales del XVIII, de estos líquenes, son de los más antiguos. También tenemos una colección de, se llama colección histórica de drogas, son, son drogas destinadas a la medicina, lógicamente, de 1835, se cree que son la mayoría, y es una colección, realmente, única, y muy importante, y sobre todo en aquella época, porque tienen la mejor colección, de cortezas, de quina, del mundo, ¿no? La quina, como saben, era una, debemos decir que era una planta estratégica, en un determinado periodo, quien poseía la quina, pues, bueno, podía mantener el comercio, de, 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 de esta, de esta planta, de estas cortezas, para, para combatir el paludismo. Entonces, bueno, se consideraba una, una planta, bueno, a proteger, y demás, ¿no? Y aquí, nos encontramos con, con, estas son algunas, algunas de ellas, algunas de las, de las cápsulas que contienen estas, estas cortezas de quina, de distintos lugares de, de Sudamérica, que ya, se nombran incluso, en el, en otro libro, que también luego hablaré de él, el, el catálogo botánico de Ruiz y Pabón, que es, también una verdadera joya de, de la ilustración botánica, ¿no? Y, y coinciden, además, todas las, las plantas del, de ese, de ese libro de botánica, con los fondos de, de aquí. Pero bueno, en esta, en esta colección hay muchísimas más cosas, no solamente quina, hay desde, resinas, esto, plantas destinadas a, pues al teñido de, de textiles, en fin, realmente, aparte de drogas, de lo que se trataba, y una de las funciones también, de las, de las colonizaciones, era, el espíritu comercial, ¿no? Este, esto era un negocio, después de todo. Y, y si, quien poseía las, las mejores quinas, o las mejores raíces de, ginseng, o de lo que fuese, pues, lógicamente, pues, se hacía con el mercado, de ese producto, y por lo tanto, se enriquecía, ¿no? Eh, bueno, y aquí pueden ver algunas. Es una colección enorme, también, ¿eh? Traigo aquí cuatro cosas, realmente. Todos ellos, en todos estos frascos, tan, tan bonitos, con su etiquetado, y tal. Están, en la, luego hay cajas, cajoneras, llenas también de, de productos de este tipo, también de, son de principios del XIX, la mayoría. Muchas de ellas, luego hay, hay otra, otra, eh, otra colección dentro de farmacia, que es, es una joya, que es la, la, la farmacia, eh, hispana, que, conserva varias, varias, eh, farmacias desmontadas, de otros lugares de España, que se iban a tirar, a, a desmontar a la delruid. En concreto, hay una de Astorga, eh, que es de, pues creo que es del XVIII, me parece, hay otra de, de principios del XX, de los años XX, hay una réplica, de una, de una farmacia, bueno, más que de una farmacia, de un, casi de un alquimista, eh, judío, eh, si había alguna, no me acuerdo ahora, pero vamos, que, que tiene una colección, por ejemplo, de frascos, de recipientes, de pinturas, de productos, bueno, auténticamente, maravillosa, y es así, que es una, una colección, que, eh, con cita previa, se puede visitar, y además, la persona que lo lleva, es, sabe un montón del tema, y muy amena, es una, una visita realmente interesante, no merece la pena hacer. Dentro de estas colecciones, pues hay, pues desde cortes histológicos, de todo tipo de plantas, pero, es que no hay, cuatro, es que no sé los que puedo ver, o sea, hay cientos. eh, otra, otra parte de colecciones botánicas, ya de, de principios del XX, muchos de ellos, son, son cortes histológicos, y fotografía microscópica, que se utilizaban estas diapositivas, con, que eran como un sándwich de, 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 de trozos de vidrio, para, para proyectar, ya, como estas. Estas están compradas en, en Francia, en una, en una empresa que, por cierto, sigue, sigue existiendo en la actualidad, estos que se llaman, de Erol, que están en París, y, y, y hay una colección, bueno, también enorme, de estas diapositivas, que se usaban, pues para proyectar en clase, pero que son, pues podríamos decir también, que son muy modernas, ¿no? pues podrían formar parte de cualquier colección, contemporánea, de arte contemporánea. Cuando hicimos la exposición, esta de, de, de Herbarios Imaginados, en el año 2000, rebuscando, pues somos muy, muy de, de preguntar y de rebuscar en, en los fondos, el, el conservador del, del, del herbario de la Facultad de Farmacia, Pepe Pizarro, nos dice, nos dijo, oye, tengo aquí unas cajas, que es como sé que os gusta mucho la fotografía, a ver qué os parece. Y nos saca, cinco cajas, con este tipo de fotografías. Son, son placas de, de 9 por 12 centímetros, de cristal, son, es una técnica, que se llama autocromo, que es la primera técnica, que se comercializa, en la historia, para hacer fotografías en color, son de principios del 20. Y la comercializan los hermanos Lumière, fundamentalmente. Y de hecho, las placas que hay allí, todavía se conservan las cajas, de los hermanos Lumière. Es una colección, auténticamente, maravillosa, única. Los autocromos, de 9 por 12, son raros, de ver. Si tienen oportunidad, en Madrid, acaban de inaugurar una exposición, en la Fundación Juan Mart, que, tienen un, una foto, muy parecida a esta, de los hermanos Lumière, tiene una placa de 13 por 18, que esa sí que es excepcional. Estas son de, un poco más pequeña, que de 9 por 12, pero en España, el autocromo, casi no tuvo difusión. Tuvo, sobre todo, fue en Francia, de hecho, hay muchísimas fotos, hechas con autocromos, desde la Primera Guerra Mundial. Y aquí en España, hay relativamente pocos, son difíciles de encontrar, no hay muchos. Y de este tamaño, menos. Son, son positivos, son diapositivas, no había posibilidad, de obtener copias de ellas, en aquel momento. Y tienen, son una técnica, bastante, bastante peculiar, con esta es una de las cajas, que encontramos allí, de los Lumière. Esta técnica, como digo ahí, pues, se empieza a comercializar en 1907, y acaba, en los años 30, cuando lo sustituye, este igual ya le suena más, el famoso Kodachrom, de Kodak, que aparece como la primera diapositiva en color de la historia, en formato 35 milímetros, en rollo, ¿no? Pero en placas, que es lo que, lo que tenían hasta ahora, pues no hay, no había. Hay autocromos, incluso de aquí, yo no sé si estos los conocen, de la mezquita. Y la técnica del autocromo es bastante peculiar, como decía, porque es una trama que está constituida de microgranos, de fécula de patata, teñidos. Entonces, están teñidos de verde, de rojo y de azul. Entonces, esa trama ampliada, es lo que, lo que se puede ver aquí, al microscopio, y los intersticios que deja cada gránulo, se recubren de carbón vegetal. Naturalmente, lleva una emulsión fotosensible, de blanco y negro convencional, pero como cada gránulo es transparente, o traslúcido, mejor dicho, dependiendo de dónde esté situado el grano, deja pasar o no una determinada longitud de onda, y activa o no una parte de la estructura de las sales de plata. Entonces, una vez revelada, pues aquellas que ha recibido luz, las opaca, y las que no, se quedan transparentes, por lo tanto, dejan pasar luz, por lo tanto, tenemos una restitución del color, a través, bueno, de la síntesis aditiva, que hace que sean un poquito oscuras, pero bueno, funcionaban. Tienen un color bastante especial, los autocromos, pero funcionan. Los autocromos que nos encontramos ahí, eran sólo floreros, y sospechamos, creemos, que son de Blasla, y Biza. Y lo sospechamos porque fue, él era un gran fotógrafo, y encontramos en algunas de las fotos de los floreros incluso un anuario suyo en la foto, de 1909, que es como soporte para levantar un poquito el florero. Y parece ser, nos preguntaba, digo, ¿y por qué hacían fotos de floreros? Porque era, bueno, y parece ser que, que es una, era una costumbre, que al menos dos veces al año, tres veces al año, dos veces al año, creo que era, en primavera, y yo creo que en otoño, me parece que nos dijeron también, hacían una recolección de flores, y las, las plantaban ahí, en un florero, y, pues para, para los estudiantes, y tal. Pero, estos floreros no son gratuitos, tampoco, o sea, están muy bien montados, o sea, Blasla, la cerveza, tenía un ojo fotográfico, absolutamente, clarísimo, ¿no? No está nada dejado al azar, ni esos fondos, como se puede ver en el de la derecha, esos fondos anaranjados rojizos, ni la disposición de las flores, ni nada. Y en la primera foto que hemos visto, están, este, ese depósito alrededor, de, de, de la mesa, pues evidentemente, no ves que ya se ha caído ahí, y ya está, ¿no? Es decir, que es una, una foto perfectamente, pensada, meditada, encuadrada, y realizada, ¿no? Con luz natural, por cierto, algunos de estos recipientes, como este que vemos aquí a la derecha, forman parte de la colección del museo de farmacia, por eso, están allí, o sea, que, que se hicieron en la, en la propia facultad, este también. Algunos están muy deteriorados, sobre todo los bordes, los autocromos, el problema que tienen es que se, se desprende la emulsión, no están restaurados todavía, y hay que, bueno, la restauración consiste, para que esto no siga adelante, en meterlos una especie también de sandwich, entre, dos plaquitas de vidrio, pero, pues tenemos el problema de siempre, de dinero, así sea, como siempre. Blas Lázaro Ibiza, también, eh, realizó fotografías, científicas, para uso docente, y esto nos lo encontramos también, son placas fotográficas, son de principios del 20, en blanco y negro, en este caso son leguminosas, son, están en negativo, en este, en este momento, y las conservamos así, en la exposición, las pusimos también en negativo, nos parecían interesantes también, verlas de este modo, cada una tiene su numerito, que corresponderá con, con un, con un catálogo. También, nos, nos resultó extrañísimo esto, y luego descubrimos un catálogo, de la época, en el que Blas Lázaro Ibiza, describía como, para fotografiar determinadas plantas, él se fabrica, se construye, una especie de mini plató fotográfico, con unas varillas de metal, donde clava, los, los especímenes, ¿no? Estos, esto yo creo que son, eh, esto que, coloquialmente, los llaman pedos de lobo, en, de hongos, ¿verdad? Y bueno, pues son fotos, eh, suyas también, de, de aquella época. Luego, él, él incluso en un texto, explica cómo fotografiar en placas de cristal, algas, dice que las, hay que mojarlas, hay que, colocarlas en una placa de cristal, colocarlas boca abajo, para que escurran, y cuando han escurrido bien, y ya se han quedado, más o menos pegadas, se fotografían, bueno, él, fotografía de este, de este modo. Y otra colección, que nos encontramos también, relacionada con el mundo botánico, fue el de, es un trabajo de, de 221 fotografías, de, de José Cuatrecasas, a Lumi. José Cuatrecasas, fue también un, un, eh, botánico, un catedrático de botánica, de, de la facultad de farmacia, y en los años 30, viaja a Colombia, y hace un estudio, sobre, con motivo del segundo centenario, de Celestino Mutis, hace un estudio del altiplano, y de las, y de las plantas que hay, en esta zona, ¿no? Eh, Cuatrecasas, lamentablemente, cayó en desgracia, porque era republicano, y después de la guerra civil, se tuvo que exiliar a Estados Unidos, y allí permaneció, hasta su muerte, siendo catedrático, en, en la universidad de, creo que fue de Arizona, si no recuerdo mal. Eh, es más conocido en Estados Unidos, que aquí, lamentablemente, pero, una persona brillante, de hecho, hay algunas plantas, colombianas, que llevan su nombre. Esto es otra colección, que la tenemos nosotros, en, en la facultad de Bellas Artes, y es una colección, de grabados japoneses. una buena parte de ellos, eh, tienen motivos florales, que es una auténtica joya, también. eh, son de, son, como digo, eh, 791 estampas, son de principios del 20, y llegan a la facultad, de un, un modo bastante, curioso, porque, en aquel momento, que no asistía a la facultad, evidentemente, era la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que estaba ubicada en la calle Alcalá, donde está ahora la Calcografía Nacional. Tenía muy poquitos recursos, eh, se quejaban también, de que no tenían dinero. eh, y había un mecenas, que era diplomático, español, que estaba, que vivía en Filipinas, y este hombre, eh, en subastas, y en anticuerpos de allí, compraba, de vez en cuando, fondos, y los enviaba, los enviaba a Madrid. Y entre esos fondos, nos llegaron, en su momento, esta colección de, de, de libros, con grabados japoneses, y algunos, hay como cuatro libros chinos. Pero, bueno, entre otras muchas, muchas cosas, estos son los, los que están dedicados, a, a estampados, pero hay unos maravillosos de, pues, desde samuráis, hasta escenas costumbristas, estandartes, animales, o sea, ahí, hay, es una colección maravillosa. Son, son pequeñitos, están, están, casi todos están encuadernados, en el modo, esto que es como un fuelle, que se extiende, están por delante y por detrás. eh, y, bueno, son, 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 de distintos, de distintos libros, estos son de finales del XIX, de Fukaya Korim, eh, también, perfectamente modernos, ¿no? Esto es de otro libro anónimo, en este caso, del, del periodo de Domeji, que son de, de árboles frutales, también, con acuarelas, son todos de una delicadeza, una, una auténtica maravilla. Este es de otro, otro libro también, con, con escenas naturales, también, de, de plantas, etcétera, bueno, los fondos que utilizamos también, y, en esta exposición de la que hablaba antes, pues, eh, no me quería remontar al canal de Cisneros, pero, pero casi, porque en, en los fondos de la Biblioteca Histórica Márquez de Valdecilla, de la Complutense, tenemos fondos de, pues, del siglo XV, prácticamente, pero nosotros estuvimos trabajando con algunos de estos, no todos, no, muchos más, he traído aquí solamente unos, así los más conocidos, los, los Bessler, el tratado de Cristóbal Acosta, el Dios Corides, el Diamantista de la Porta, bueno, Ruiz Pavón, Aldrovandi, todos estos libros, tienen representaciones botánicas de un tipo u otro, con los que trabajamos también, ¿no? Por ejemplo, este maravilloso, este, Ortus Indicus Malabaricus, del, de 1778, de Drakkenstein, es un libro, bueno, de este tamaño, con, con una colección también maravillosa, las ilustraciones de María Silvia Meriam, que fue una de las, de estas ilustradoras, que ha empezado a ser reconocida realmente hace poco, porque fue la primera que introdujo, no solamente como ilustradora botánica que fue, también introdujo los, la entomología dentro de sus, de sus ilustraciones, y también tenemos varios libros suyos allí, y estas son algunas de sus fotos, siempre integra los animales de los que se alimentan, perdón, las plantas de las que se alimentan estos animales, ¿no? Ella se, se quedó viuda, y decidió, ya con una edad, para la época mayor, cerca de 50 años creo que tenía, se embarca al Surinam, y se queda allí, y empieza a hacer ilustración botánica, y es de las, de las mejores y mayores ilustradoras botánicas que ha habido, un trabajo excepcional. Bueno, estos, de otros libros que, 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 con los que trabajamos también, como este de Esper, que son, eh, libros de, de algas, que son, bueno, un, una joya, cada vez que entrábamos en la biblioteca histórica, nos, nos sacaban a, pedíamos libros de, oye, tenéis algo de, y empezaban a sacarnos, y era de, bueno, no me lo puedo creer, y, no sabíamos cuál elegir, porque era, todo maravilloso, ¿no? Son, son libros excepcionales. Bueno, es una pequeña muestra, por ejemplo, este de Esper, que es de, de algas, es, bueno, no sé las que puede tener ese libro, 300 páginas de algas, ya que sé. Malpigi también, eh, eh, un libro maravilloso, con, con ilustraciones de una delicadeza, también, excepcional. Este ya, es de, de otro ilustrador. Este es el que les comentaba antes, de Hipólito Ruiz y José Pabón, que es de la flora peruviana e chilensis, que fue un, se truncó el proyecto, porque empezó la guerra, la guerra con los franceses, también, en España, un poco tiempo después, y se, se publicó bastante más tarde, pero, pero es un libro, también, de estos de referencia, de la época, donde se encuentra toda la flora, eh, de, del Perú y de, y de Chile, de, con una precisión extrema, ¿no? y luego también nos, hay una colección estupenda, de, de, hecha por profesores, que han ido pasando por allí, no se ve ahí la, no se ve ahí la fecha tampoco, es de los años 50, 60, pues de profesores que, pues yo creo que, no sé, se venían un poco arriba, y decían, bueno, vamos a, vamos a dibujar plantas acuáticas, y se dibujaban al final, el paisaje completo, o, o esto que ven aquí a la derecha, ¿no? Pero es interesante también, porque están muy bien hechas, y son, tienen esas perforaciones, porque eran para colgar en clase, también. Y, y todo esto, toda esta trayectoria, que tuvo que ver con, con la, con el, el descubrimiento, de todos estos fondos que, que pudimos ver, la profesora Toya Legida y yo, pues, hicimos este proyecto, que se llamó Herbarios Imaginados, que, como decía, se hizo en el, en el 2020, nos pilló la pandemia, ahí de lleno, y se hizo en, en la, en el centro de Arre Complutense, que es una sala que tenemos, debajo del Museo del Traje, y, que es una sala, además, muy bonita, y lo que intentamos hacer, es un poco lo que comentabas antes, Lola, De poner en diálogo, fondos antiguos, libros del siglo XVI, materiales del XVIII, los modelos botánicos, etcétera, 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 con artistas contemporáneos, que trabajan en el mundo de las plantas, ¿no? Y ahí, pues, trabajamos con 25 artistas contemporáneos, nacionales y extranjeros, de, bueno, pues, aquí, ahí está la lista de los, de las obras, ¿no? Y de los artistas, ¿no? y cada uno de ellos, pues, se fue incorporando a un espacio distinto, ¿no? De los que creamos allí. Hicimos una, una estructura basada un poco también en la historia de la botánica, en consonancia con todos estos libros, con todos estos materiales, ¿no? Fundamentalmente de la Fomentía de Farmacia y la de Biología, ¿no? Aquí se ven algunas fotos de las salas. Hicimos un catálogo, que es este que traigo aquí, y lo, lo dividimos en, en, por una parte, venenos y medicinas, cada parte iba, acompañada, en el caso del catálogo, de un texto de, de una persona, relacionada con ese, con ese mundo, en el caso de venenos y medicinas, fue José Pardo Tomás, que es un investigador de la ciencia del CSIC, y que nos escribió también, bueno, todos son unos textos maravillosos los que conseguimos, y, y aquí, pues introdujimos parte de, de estos fondos relacionados con el mundo de, de los venenos y de, por un lado, de la medicina, que están muy relacionados, como saben, ¿no? Sobre todo la medicina medieval, ¿no? Que es, ahí, la barrera entre, entre el veneno y, y la curación, pues era bastante, bastante estrecha. En algunos casos, incluso se pasaban un poquito de vueltas, y, y no curaban, sino que mataban, pero bueno, fue, dio pie a otros, a otro tipo de descubrimientos. Aquí, aparte de, de los fondos botánicos, pues, trajimos cajas, estas son cajas de farmacias antiguas, recipientes de farmacias, también, que tenemos en la biblioteca, perdón, en la, en el museo histórico de farmacia, plantas, medicinales, por un lado, como digo, plantas venenosas, por otro, luego, pues, no sé, esto es, por ejemplo, un trabajo de Joan Juan Cuberta, que, es un herbarium, que, inventado, y, tuvo la amabilidad, también, de, de participar, y de prestarnos el material, Antonio Tabanero, que es otro, el que está contemporáneo, y aquí entremezclamos los elementos de esos inicios de la medicina, con estos recipientes, estos matraces, y estos elementos de estas farmacias tradicionales, antiguas, animales míticos, como el unicornio, naturalmente, este es falso, ¿no? Pero, claro, los cuernos del unicornio, resulta que eran cuernos de narval, que los adaptaban un poquito, ¿no? para sus intereses, unas primeras imágenes, de las primeras fotografías de botánica, que hay en la historia, que son de Julia Margaret Cameron, que son estas, son réplicas, lógicamente, estas que están aquí, que hizo un herbario maravilloso, unas teatotipias, esto que hay aquí, pues son plantas venenosas, también del herbario, bueno, y todo esto dialogando con, con libros maravillosos, como el Dioscórides, que habla, por ejemplo, de la mandrágora, ¿no? y cómo hay que cultivarla, y cómo hay que arrancarla, para ver si, si, tiene que ser debajo de un ahorcado, va a ser posible, haciendo una, una circunferencia, con un paro, y bueno, una serie de cosas maravillosas, ¿no? Que, que hoy en día, pues nos producen cierta risa, pero bueno, que se lo tomaban muy en serio, ¿eh? En la época, ¿no? Y luego, pues, artistas contemporáneos, como decía antes, como Manuel Barbero, Jean-Francuberta, luego hicimos otra sección, que eran los viajes y las exploraciones, botánicas, y aquí, hemos trabajado con, con todos estos frascos de las quinas, que hablábamos antes, con el trabajo, por ejemplo, maravilloso de, de Alfonso Galván, que es un artista, que trabaja, unos paisajes, auténticamente fantasiosos, ¿no? Y oníricos, ¿no? Muy extraños, ¿no? Que son muy inquietantes al mismo tiempo, como lo que suponemos que les parecería a esos primeros exploradores, ¿no? Esas, esas selvas, ¿no? Esos lugares inóspitos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, ese, ese regreso al Edén. En este caso, fue Esther García Guillén y Margarita Rodríguez, que son las conservadoras del, del Real Jardín Botánico de Madrid, las que escribieron el texto, ¿no? Y aquí, pues, trajimos, bueno, desde un trabajo con la artista contemporánea, que habla del tema de la, un tema etnográfico también, por un lado, y de, de la desaparición, en este caso, eran fotografías de, también de, de finales del XIX, de una exposición que se hizo en Madrid, y se trajeron de Filipinas, componentes de diversas tribus de la época, y se les fotografió como si fuesen especímenes, un poco, ¿no? Desde ese punto de vista colonial que había en la época, y lo que hizo el artista fue borrarlos de esos fondos, ¿no? Y aparecían solamente casi como una figura fantasmal, por ahí al fondo, ¿no? Un poco como que se, se estaban marchando, ¿no? de ese, de ese lugar, ¿no? Los viajes y las expediciones, este es el trabajo de Alfonso Galván, que comentaba antes, no sé cómo se ve aquí, que me enrollo. Juan Baraja, que es un artista contemporáneo, el trabajo de Juan, es muy interesante, porque él hizo un proyecto que se llamaba Experimento Banana, en Islandia, en Islandia, bueno, no sé si saben que en los países nórdicos es donde más consumo de plátanos hay, del mundo, y es porque el plátano, parece ser que tiene una sustancia que se llama treptófano, que es un estimulante, y les va muy bien a los países nórdicos que tienen poca luz. Entonces, los irlandeses en los años 60, en la Universidad de Reykjavik, hicieron un experimento que fue intentar cultivar bananas. Evidentemente no funcionó. Sí tenían las condiciones de suelo y de temperatura, porque tienen geotermia, y podían tener calorcito, pero el problema de la luz no lo pudieron sustanar. Pero bueno, ahí siguen teniendo sus naves con bananas que abastecen a los profesores de la Universidad de Reykjavik, por lo menos, siempre para algo. Y bueno, ese es el trabajo que hizo Juan, que es mucha ironía también. Esta otra parte son estos jardines y florelegios, los orígenes de los jardines botánicos y demás. Esto es una imagen de Carmen Mandenere, por ejemplo, que llevamos allí. Bueno, lo voy un poquito así más deprisa. Linarejos Moreno, que tienen también trabajo basado en el trabajo de Blochfeld. Estos floreros que tienen mucho que ver con lo que hemos visto antes, de hecho está aquí, con esta exposición de esos jardines florales. El trabajo de Alberto Baralla es un artista colombiano que trabaja, hace varios, pero lo hace con flores de plástico compradas en las tiendas de floristería asiáticas. Pero hace todo el trabajo de un botánico. Las separa, las nombra, las pone en vitrinas, las aplasta, etcétera. Un trabajo realmente interesante. Mandy Barker es una fotógrafa británica que tiene un trabajo también excepcional. Es una mujer en estos momentos muy activa, sobre todo por su trabajo relacionado con la denuncia ecológica. porque todos sus trabajos, todos estos cosmos floral que podemos ver aquí, bueno, ella los llama sopas, están obtenidos de plantas que recoge en vertederos, plantas de plástico en este caso. Entonces, es una crítica también a todo ese material que se fabrica artificial y que acaba finalmente en las aguas, en los palces de los ríos, en los mares que son los vertederos. Aquí, bueno, esta otra parte también de ciencia y medio ambiente nos escribió Otonia Raquejo que es profesora de Historia del Arte Contemporáneo en nuestra facultad y catedrática y también hizo un trabajo interesantísimo sobre esta visión contemporánea de lo extremadamente pequeño, es decir, aquí hablábamos de la aparición del microscopio y lo que supone también en la evolución en este caso de la botánica y también de la microscopia electrónica como se puede ver aquí. Incluso llevamos un material, una pieza de un líquen que no me acuerdo ahora me lo tenía que haber apuntado el nombre del investigador que lo hizo pero es un líquen de la Sierra de Gredos que formó parte de una investigación espacial y es que se llevó en una de las misiones espaciales a la estación espacial internacional para comprobar los efectos de la radiación cósmica sobre el líquen. Entonces se sacó el líquen fuera, se volvió a meter, luego volvió a la Tierra y se comprobó que seguía vivo. El líquen se hidrató y demás y es decir, que no lo había afectado. Entonces, bueno, hablando con él, la conclusión, conclusión, o la hipótesis mejor dicho que establecía era que ¿por qué no podría haber llegado un líquen en algún asteroide en algún momento en la historia de la Tierra? Puesto que no son afectados por la radiación. Entonces lo dejaba ahí, como a caer. El trabajo, por ejemplo, de Rodrigo Arteaga que es un artista chileno que también es un trabajo de denuncia. En Chile, según nos contaba, creo que es el, no recuerdo mal, el 70% de la masa forestal ha sido sustituida por cultivos como eucalipto y pino, por motivos comerciales desde los años 70. Y en este momento pues tienen un grave problema ecológico. Entonces, bueno, él saca estas plantas y las quema sobre papeles y son las siluetas quemadas de esos bosques que además se queman con frecuencia y hacen que se empobrezca el terreno. Bueno, esto no nos resulta muy extraño a nosotros tampoco. Y el trabajo de Diane Scherer es una artista alemana que trabaja con estructuras vegetales que las hace crecer sobre modelos orgánicos. Entonces, las raíces toman la forma del recipiente y luego ella con esto hace todo tipo de estructuras, incluso trajes, vestidos y alfombras y demás que han construido las propias plantas en su proceso de crecimiento. Y nada más, se puede ver en estas dos webs si tienen interés. Se puede hacer una visita virtual de la exposición y si quieren verlo un poquito con más calma aunque ya no está en la exposición. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estaré encantado de contestarles. pues muchísimas gracias porque la verdad que es complejo compilarlo en tan poco tiempo pero bueno, hemos visto la riqueza de la Complutense en Madrid y que no habrá en otras instituciones y en otras universidades. Ahora corresponde si tienen alguna pregunta. Le iba a decir una cosa soy totalmente un lego en la materia. La expedición Mala Espina tenía unos intereses botánicos, ¿no? Habría algo, hay algo de la exposición de los fondos de la expedición de Mala Espina. No, no llevamos nada. Todas las expediciones como he dicho antes tenían una función económica como punto de partida y luego científica y militar y económica y política. Al fin y al cabo las expediciones nos latían digamos por amor al arte, ¿no? Entonces, Jiménez de la Espada, Mala Espina, todas estas expediciones lógicamente tenían esa función o funcionalidad, ¿no? Es decir, el encontrar pues yacimientos, encontrar vegetales que se pudiesen explotar, traer material a la península que se pudiese plantar aquí o no o explotar allí. En fin, esa es un poco la política de cualquier expedición española o británica o holandesa. Eso es lo mismo. Bueno, si no se anima nadie. Aprovechando que el Guadalquivir pasa por Córdoba, pues, aprovechando la presencia de la directora y el profesor de Bellas Artes, diría que que me ha vuelto a chocar cuando he llegado al patio, el primer patio de eso, la pseudo-intervención artística de los trozos de hormigón ahí en la fuente. Vamos, yo, cada uno puede opinar lo que quiera, pero para mí ese tipo de arte es una tomadura de opinión. Tener ahí esos trozos de hormigón ahí es, bueno, me imagino que el museo, las piezas del museo arqueológico clamarían contra ese, en fin, eso, estimo que no está no sé si tú has visto la obra de Álvaro Perdice que es la intervención a la que se retiene. Pues la he visto, pero pensé que formaba parte del entorno. Pues no actualizada, totalmente. Bueno, así el arte, la creación contemporánea es así, suscita mucha controversia, pero bueno, nosotros pensamos que los museos de arte y de arqueología también son museos de creación y que los creadores contemporáneos tienen que dar su visión. En realidad, por explicarlo rápidamente y desde luego no por justificarnos porque para eso está el arte, ¿no? Para crear esa controversia, esa emoción, bien a favor o bien en contra. Pero realmente lo que hemos llamado arqueología futura es para ponernos frente al espejo y para pensar que quizás los romanos, esas piezas tan bonitas que vemos nosotros ahí en el patio que son también vidas romanas, pues les parecería feísima esa ruina en su época y sin embargo hoy son obras de arte o al menos patrimonio. pensamos que la ruina de la actualidad será el patrimonio del futuro. Entonces, un poco esa es la nuestra idea. Que le guste al público o no, eso ya es como cualquier otra obra de arte, pero un poco explicaré porque nos interesa ese diálogo que también hablaba Luis, ¿no? Que ellos también hacen en sus exposiciones y crear esa, no crear controversia, sino que uno piense, cada persona piense un poco qué es lo que le suscita esa obra. Nos puede parecer lo feo, bonito, es algo, bueno, pues muy personal, ¿no? Cada uno lo tenemos y yo, por supuesto, no como director del museo sino como persona lo respeto todo, ¿no? Pero bueno, lo que queríamos era ponernos frente al espejo y decir, bueno, es que a lo mejor a los romanos decirles primero con perdón y hablando coloquialmente le parecería un churro también la viga que se le había caído allí en su ruina, ¿no? Y bueno, están hablándonos de una crisis, no están hablando de unos porqués de esa ruina, no están hablando de una historia que en un futuro que en un futuro esa viga en concreto que son de la argodonera de Córdoba que tienen una historia muy especial esa argodonera de Córdoba pues en un futuro también será historia. Esa es nuestra visión y crear, bueno, pues eso que cada uno pueda pensar no solamente lo pueda pensar sino que le agradezco que lo exprese además. Así que muchas gracias. Luis, te quería preguntar sobre en concreto el caso de las láminas que has mostrado de corte histológico. Las fotográficas. Esa fotografía. ¿Existe algún archivo digital donde se puedan consultar? Mira, la primera vez que se han reproducido las hemos reproducido nosotros. Me han parecido una maravillosa. Son maravillosas, sí. Es que te lo he preguntado porque ahora voy a preparar también para esto de las oposiciones de secundaria. El examen del visu de ciencias naturales pues lleva una parte que es del tejido vegetal y digo pues si hubiera alguna cosidad alguna... Hombre, visitarla sí que podrías visitarla si quieres y no te van a poner ninguna pena. Bueno, yo por lo menos me he quedado con alguna de las fotos. De todas formas, si son las de Egole, de Eiroge, está, perso francés, yo creo que bastante en internet. Igual después puedes encontrar alguna. Sí, ya, de la boca. Porque son conocidas además. Esta empresa ya digo que sigue funcionando en la actualidad y distribuía en toda Europa ese tipo de material. Yo no voy a hablar de botánicas y de arqueología. Quería preguntar si hay colecciones de yesos, escaleonas, de Baccarus, cuando hablaste de las universidades europeas normalmente alemanas que viven la idea de aquí, hay varias colecciones impresionantes de copias de obras de arte en yeso y escaleonas en Roma. Tenéis una de las apienzas impresionantes. Y la Complutese... Sí, sí, tiene una muy buena. Además, hay muchas piezas de primera... digamos, por nada, de primer molde. Sé que en la Academia de Real, en la Real Academia de San Fernando también, ahí está la luzón que se encabela... Estuvo... Lo que pasa es que es una colección, lamentablemente, como todo esto, que ocupa espacio. No saben dónde ponerla porque estuvo durante unos años donde ahora está este museo donde hemos hecho la exposición, en frente, había una sala que era el Museo de Reproducciones Artísticas y estuvo ubicado ahí. Luego, creo que en la experiencia está en el Museo de América esa colección. Y nosotros, de todas formas, en la propia facultad tenemos la zona donde se imparte escultura, pues ahí en vitrina y bien conservadas debe haber como 10 o 12 muy buenas. De primera copia tenías en Roma. Sí, sí. ¿Dónde deberían estar al lado de los alumnos? Bueno, tenemos... Muchos años eran lo que se utilizaba para dibujar. Lo que pasa es que se convirtieron en piezas patrimoniales y entonces ya no lo vamos a dejar aquí por si acaso. Por supuesto, pero la calidad de la reproducción son muy buenas. de que sea objetivo de las prácticas... De hecho, hay esculturas que creo que han desaparecido y que tenemos la réplica. No sé si... Pero bueno, las réplicas en Escayola en las facultades se siguen usando. Más modernas. Ahí vamos, hay una nave como esto llena de esculturas que se usan en las clases. porque en primer curso se suele trabajar al carboncillo partiendo de escultura. Siempre se sigue usando. Luego ya se trabaja del natural, estas cosas, pero se siguen utilizando bien. Y en escultura también se sigue modelando. En los primeros cursos se parte de... Sobre todo de escultura griega-romana para empezar a modelar. ¿Alguna pregunta? Una curiosidad. Las que han venido aquí al museo que están hechas todas de papel maché y luego pintado y con qué tinta o con qué pintura para que se conserven también con los colores. Luego, llevan luego un barniz encima para protegerlas. Pero creo que son al óleo la pintura que utilizaban. El papel maché supongo que todos lo conocen. Es muy ductil, muy versátil. Se puede lijar, pulir, se puede impermeabilizar y se puede pintar muy bien sobre él. Entonces no da problemas de ese tipo. Está muy bien conservado. Sí, sí. Bueno, estas están restauradas. Pero vamos, están en bastante buen estado de conservación para los años que tienen y para el uso que se les ha dado. Hay algunas que tienen alguna resquebraja madura, por algún sitio. Porque muchas de estas, por ejemplo, los estambres en el interior llevan un alambre porque si no el papel maché se rompería. Es decir, que algunas de estas que les hemos hecho a radiografías vemos que tienen estructuras de alambre internas. Las que tienen piezas más delicadas sí, lo llevan. como curiosidad y bueno, aquí está Pepe Escudero que ha estado, que ha llevado la coordinación del montaje al abrir las cajas en el traslado y sacar las piezas que era muy delicado hacer transporte. ¿Alguna de las piezas, verdad, Pepe, venía desmontada? ¿Una de ellas? Sí, una de ellas venía desmontada porque era muy frágil. Concretamente, quiero recordar la capuchina, la flor roja. La roja. Traía desmontada dos pétalos principalmente porque no entraba en la caja. Sí, pero además que era muy frágil. Claro, pero aunque no entraba en la caja lo que quería recargar era precisamente eso, que son piezas que le puedes quitar esas partes y volver a ponerlas que es para los que son todas. Todas son desmontables. Exacto, por el fin didáctico que tiene. En la planta baja hay una frente, al lado del capital de los músicos que deben ser las semillas o los frutos de helada, que a uno de los vulgos se le ve una granula y es porque se desmonta, se abre. Tienen unos ganchitos. Una especie de garcios pequeñitos. En algunas tienen numeración también que tiene que ver con el catálogo del fabricante para saber exactamente lo que es y cómo se montan y tal y en las, no sé en estas Brendel del principio del 20, en las Brendel de la facultad de biología que están más deterioradas, en algunas que se ha escascarillado de alguna manera el papel maché, nos encontramos con papel de periódico de bajo, alemán. de alemán. ¿Y esta abajo? No, 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 esas están en la facultad de biología. Las que estáis hablando sí que están abajo. Sí, 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 sí. Tienen que estar. Estas están abajo. Sí, esa está abajo. Ahí nosotros hemos traído seis piezas que están expuestas a lo largo de nuestra sala junto a otras seis piezas arqueológicas para dialogar y para ver la similitud de alguna de ellas con las representaciones que hay en las piezas arqueológicas y él lo conoce mejor. Ojo, no es una referencia explícita, no es la flor del modelo Brendel se parece o es exactamente igual que la flor que está representada en alguna pieza arqueológica. Es un mundo de sugerencias y de entorno a eso. O a lo mejor lo abigarrado de una de las de los modelos nos sugiere lo abigarrado de una decoración vegetal por ejemplo de un capital islámico. Va de eso la cosa, no de referencias explícitas o de diálogo explícito entre uno y otro. Sí, por eso decía yo que entraba eso, que nos gustaba lo del diálogo o la conversación en diferentes niveles, sin embargo hay alguna y una que es muy parecida a la de la pieza de un capital formado. Ahí sí hemos caído en comparar la forma. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la forma es la misma. La forma es la misma y puede ser igual. ¿No le vamos a decir cuál es? No, no, no lo voy a decir para que lo descubran. Pueden pasear por la sala, también nos dicen muchas veces es que son muy poquitas piezas que habéis traído, claro, es que son muy delicadas y ya lo he dicho, las que están restauradas y además ha sido un proceso muy largo, no lo sabéis, dos años para conseguir este préstamo porque son piezas muy delicadas y bueno, si no las han visto pues los invitamos a que bajen y sobre todo porque no, como bien ha dicho Pepe Escudero conservador del museo, como bien ha dicho a él, se trata de sugerencias, se trata de notar color, se trata de ver lo que a cada uno le dice, ¿no? Entonces no señalamos dónde están, sino ustedes se pasean por la sala y de pronto bueno, pues descubren una de esas piezas, que no sea todo siempre tan explícito porque en el arte también la emoción y la sorpresa pues también nos sirven aunque nos ha llamado la atención que no se tiene tanto en cuenta estas piezas como patrimonio, ¿no? ahí en la universidad. Lamentablemente el mundo de la ciencia, los científicos son bastante impermeables, por no llamarlo de otra manera, a que vean que eso con lo que han estado trabajando que tienen por ahí almacenado ha pasado de ser un material didáctico a ser un material patrimonio histórico, ¿no? Pero no solamente les pasa a los botánicos de la frontera, yo tengo mucha relación con el trabajo haciendo trabajos allí también con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y les pasa tres cuartos de lo mismo. O sea, el que un animal disecado del siglo XIX lo consideren los biólogos como una pieza patrimonio histórica, de patrimonio histórico pues les cuesta muchísimo porque lo siguen viendo como un bicho disecado y no se dan cuenta de que tiene también una trayectoria histórica importantísima y que no se puede entender los museos de ciencia natural desde hoy sin conocer los animales disecados del siglo XIX y XX pero bueno Hay que reconocer una cosa al ver la colección de estas maquinas y lo hablábamos con el chico que vino de la y dice serán maquetas serán elementos didácticos pero el componente artístico lo tienen eso es innegable, ¿cómo no puede verse eso? porque eso es una obra de arte No he traído aquí pero estas piezas que he dicho que están en el Museo Javier Cuerta de la Facultad de Medicina que son modelos anatómicos del siglo XVIII en cera eso es espectacular pero claro, ¿qué pasaba en el XVIII? ¿por qué hacían esos modelos anatómicos en cera? nos cuenta el catedrático de la colección que decía bueno, en España a partir del mes de abril no se podía diseccionar cadáveres y se hacía además en plaza pública la mayoría de las veces entonces, ¿cuál es la solución para que los estudiantes puedan seguir aprendiendo anatomía? pues trabajar con anatomistas, cirujanos, escultores y dibujantes para hacer unas piezas absolutamente perfectas de la anatomía humana y que puedan seguir estudiando en los meses donde no pueden diseccionar entonces nos encontramos con unas piezas de un realismo tan brutal despiezados o desollados que bueno, dices, ¿cómo es esto? esto es una pieza de arte al fin y al cabo la pieza más espectacular que tenemos allí es una mujer embarazada en cera que está sentada en un sillón Luis XV con la barrida abierta y el feto se le ve con una cara de éxtasis que parece una Madonna le coges la cabeza y la sustituyes la comparas con alguna de las Madonas renacentistas bueno, barrocas en este caso y es clavada con cara de éxtasis y todo y es porque, claro, está hecho por un artista italiano que hacía a Madonas y bueno o sea que es que todo lo demás es una pieza anatómica auténticamente maravillosa pero luego tiene ese punto artístico que está ahí, vamos, clarísimamente o sea, no han puesto un maniquí con cara de póker una mujer con cara de éxtasis místico es una cosa increíble y esa colección nos contaba el conservador que decía a mí me han llegado a venir unos norteamericanos de no sé qué universidad y me han dado un cheque en blanco para que pusiese lo que quisiera para comprarse porque es única creo en la Especola hay una colección en Florencia pero no llega a la cantidad que hay allí es que es es una verdadera joya se puede visitar también bajo pidiéndolo hay visitas guiadas merece la pena verlo bueno, pues estamos de acuerdo que sí, que el patrimonio no porque tenga solamente más de 50 años como dice la ley que también que lo dice la ley sino que es un patrimonio a proteger porque forma parte de la historia de la enseñanza y de esa ciencia de esa ciencia de ese tipo porque luego tenemos otras ciencias como la arqueológica que también en esa sí está como más claro que es el patrimonio pero nada ya te doy si no hay ninguna pregunta más pues darle yo creo que darle la enhorabuena que cuidéis muchísimo la colección que no venga nadie con un cheque en blanco y se la lleve que está sin proteger que hay que declarar los patrimonios y declarar la bien de intercultura para que no pueda salir del país y esas cosas son un dominio importante es importante sí, sí así que muchísimas gracias y a ustedes también gracias aplausos aplausos